Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Entre Artistas, tu revista de entretenimiento, entrevistas, valga la redundancia, y todo lo concerniente al mundo artístico en Panamá. Como cada martes nos encontramos desde la Galería Manuel E. Amador en la Universidad de Panamá gracias a la Vicerrectoría de Extensión. Como anunciamos la semana pasada, hoy tenemos presencia de una autoridad, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel logístico y organizativo, porque es de las personas que está constantemente buscando la promoción del arte, el crecimiento del arte en Panamá, la difusión del arte, y pues obviamente ayudar a los artistas locales en su crecimiento. Pero dar tanta introducción, de repente me voy a adelantar a los hechos, voy a dejar que nuestro gran amigo Luis Rudas, quien es el invitado de esta noche, nos comente acerca un poco de sus experiencias en el campo artístico en Panamá. Bienvenido, don Luis. Sí, buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerles a todos, verdad, por la compañía de estar aquí hoy en esta entrevista. Mi nombre es Luis Rudas, soy un oriundo de la ciudad de Santiago de Braga, nacido por allá por los años, finales de los años 50, no sé qué significa eso. No, vamos a dejarlo con la incógnita. Sí, definitivamente que el arte en mí nació desde muy niño, sentí la inquietud del arte, y tuve la oportunidad de tener el apoyo de mi padre, que me enseñó los primeros pasos de lo que era dibujo y color, porque él también tenía cierre esa vocación. Aparte de eso, la familia niña me ayudaron, me apoyaron, y logré estudiar arte después de pasar por la primaria, y parte de la secundaria, mi apa, me inscribió en una escuela de artes clásicas que acababan de inaugurar en la ciudad de Santiago, y ahí empecé a lo que era el arte prácticamente profesional, o estudié el arte. Es interesante porque, Luis, debo decir que yo pienso que para muchas personas es quizás un poco complicado cuando le dicen a la familia, quiero ser artista, o cuando le descubren la vocación de que es el que pinta, o el que dibuja en la casa, generalmente los primos son los que lo buscan para que le haga la tarea de dibujo, ayúdame con esta maqueta y este tipo de cosas, pero usted viene de una cuna de artistas, o sea, hablando en términos generales, usted viene con un linaje de artistas plásticos en su familia. De hecho, el día pasado tuvimos la oportunidad de conocer a su hermano, y de manera muy jocosa me llamó la atención, porque él también es dibujante de un pequeño periódico con toques infantiles, y yo le hacía la observación a él de que este era uno de los caricaturas o pasquines favoritos de mis hijas cuando vivimos en Santiago, porque de hecho nosotros vivimos en Santiago. Bueno, cuéntame, entre este mundo de artistas, ¿qué tan difícil fue, tú sabes, buscar ese posicionamiento? Muchas veces hay alguien que quiere resaltar o hay alguien que hace algo en la familia y quiere seguir esos pasos, hay algo diferente, ¿cuál fue esa mecánica de diferenciar un trabajo del otro? Bueno, sí, sobre todo en aquella época donde yo me inicié en el estudio del arte, en realidad era como un, se veía prácticamente como un hobby, el arte no era una esperanza de futuro, de trabajo, porque todo el mundo decía que los artistas se consagraban después de muertos. Esperemos que eso no pase conmigo. Entonces, prácticamente eso era lo que se estilaba en aquel tiempo, estudiar por un hobby, por una inquietud, por un deseo. Y tuve la suerte de que me apoyó en esa parte, independientemente si esto iba a funcionar como una profesión. Lo hice de esa manera y, bueno, seguí los estudios. Seguí los estudios, entré después a la universidad y estudié otras carreras que tal vez no eran tan afines con el arte, pero me ayudaron al conocimiento de la ciencia, de la tecnología, de las cosas que también debe tener un artista como artista. No solamente debe saber dibujar y pintar bien, debe tener conocimiento de muchas otras cosas más. ¿De qué otras carreras estamos hablando? Me parece interesante porque he visto ya en varias entrevistas que hemos tenido con anterioridad que los artistas tienen una u otra carrera, una u otra profesión adicional a la de artista. No es porque lo que tengan contemplado como un plan B o C, sino para exactamente eso que usted acaba de decir, complementar cuál fue la otra carrera o carreras que ha estudiado además de ser artista. Sí, siempre ha existido en mí la inquietud de la investigación, de la curiosidad, y eso me ha llevado a estudiar diferentes áreas de trabajo. Soy graduado de electrónica y después en electrónica digital, eso es la base de la informática ahora en día, entonces después incursioné en la informática. He estado prácticamente parte de mi vida profesional desde los últimos años trabajando en la informática. Excelente. Ahora hay una ola de artistas digitales haciendo arte a través de todas estas herramientas que existen en la actualidad y son propuestas interesantes. Son propuestas muy interesantes porque rompen los esquemas tradicionales, normales, de lo que viene a ser el arte. Pero vamos a dejar eso para otro tema, para otra conversación. Ahora me gustaría un poquito hablar de su arte, don Luis, porque, por ejemplo, estamos acompañados hoy de tres preciosas obras hechas por usted y me llama poderosamente la atención lo casi exacto que es el tema de la figura humana. Veo muchos detalles, veo dentro del video que estamos proyectando aquí, veo muchos juegos de luces, veo muchas sombras, mucha iluminación. Pero quisiera saber por qué el tema de la figura humana, ¿por qué ese movimiento con las figuras humanas? Sí, si pueden apreciar en muchas de mis pinturas, el estilo es realismo. Y dentro del realismo me interesó mucho más lo que es la pintura del estilo renacetista. Traté de conservarlo para... soy un artista conservador. Me gusta el arte moderno, me gusta el surrealismo, me gusta muchas tendencias modernas, pero me inclino más con lo que es el realismo o arte renacetista. Entonces, el arte, el realismo, para mí me es más fácil encontrar expresiones o ver cómo reclamo una idea en un cuadro utilizando la figura humana. La figura humana es depresión, es dulzura, es poesía, y ahí están todas las características que uno necesita para conseguir una buena obra. No, y definitivamente porque... Bueno, por ejemplo, ahorita que veo este cuadro que tenemos a la derecha, me parece que reconozco a la modelo por ahí dentro del público, pero siempre he sido, no sé, digamos, me ha llamado mucho la atención el poder ver cómo los artistas buscan diferentes tendencias, se enmarcan en diferentes estilos, pero lograr el realismo que estoy viendo en estos cuadros es complicado, no solamente por el tema del desarrollo de la figura humana en sí, sino en el manejo de las luces y las sombras. ¿Hay algo de este tema? Sí, cuando tocabas del tema de la tendencia digital o de la tendencia moderna de la tecnología, muchos piensan que tal vez eso sea una competencia para el artista. En lo que a mí respecta yo pienso que no, para mí es una herramienta. Yo a veces me pongo a pensar qué tan difícil pudo haber sido para un pintor renacentista pintar una obra, por ejemplo, de un cuerpo en movimiento, un caballo. No había fotografía, no había cámara, no había nada, o sea que la idea tenía que verla, memorizarla y después plasmarla en un lienzo o en una superficie. Ahora nosotros los pintores tenemos la ventaja de que tenemos la tecnología, tenemos el arte digital, podemos hacer diseños, correcciones con el arte digital antes de llegar la obra a una superficie. Entonces yo considero que la tecnología es una ayuda, no es una competencia. Excelente. Dentro del tema que estaba mencionando hace un rato, usted mencionó una palabra que a mí generalmente me lleva a hacer esta pregunta. Usted habló de difícil. Dentro del marco artístico, usted viene de una provincia altamente poblada, con muchas características sobre otras provincias, también hay mucha pobreza. Hay de todo dentro de Veraguas, pero quisiera saber cuáles fueron las mayores dificultades que usted encontró al momento de iniciarse en el mundo artístico. Yo creo que la mayoría de las dificultades que tiene todo el mundo, la parte económica, las oportunidades de darse a conocer y eso, pero para mí eso simplemente han sido cosas del día a día. La parte más difícil en este caso, para mí, pienso yo que, por ejemplo, cuando yo tengo una idea de realizar una obra de un tema, necesito una figura humana. Me cuesta conseguir esa figura humana, me cuesta pedirle a una persona que posee para mí. Estoy un poquito reservado, un poquito, tal vez, tímido en esa parte. Entonces, a veces utilizo a mi esposa que me ayude en esa parte. Dice, mire a la persona que yo quiero una fotografía. Y ella va un poquito más abierta que yo, entonces me ayude en esa parte. Esa es una de las cosas que yo considero que me ha hecho un poquito más tarde. La otra es darse a conocer, que antes era un impacto muy grande y ahora tenemos la tecnología, las redes sociales, tenemos los presentadores, los buenos presentadores que nos ayudan a que el público nos conozca. Excelente. Y gracias por el halago que me toca. Yo simplemente soy una herramienta más para poder hacer que todos los que están, que nos acompañan a través de las redes sociales, también los que nos acompañan aquí, tengan la oportunidad de conocer un poquito más acerca del arte, conocer un poquito más del trabajo que hacen los pintores y que se entienda de que no es un trabajo fácil. Muchas veces nosotros vemos a un muralista, vemos a un pintor en la calle, vemos a alguien haciendo un trabajo y decimos, ah no, eso, hombre, eso puede ser sencillo. No, conlleva una serie de dificultades. Como cada semana, nosotros contamos siempre con el apoyo de personas que hacen que esto sea posible. Como cada semana nos acompañan los amigos de Artipro, Mónica Pérez y José María Olivella. Saludos a nuestro amigo José María Olivella, que en estos momentos se encuentra en la península ibérica, específicamente en España. Esperemos que nos esté viendo, aunque ya a esta hora deben ser como las 2 de la mañana. No creo, Olivella, que el cuerpo avante para eso. A los amigos de Panama Craft Experience, Artedilis, Multigraphics, Humorito, Familia Arte Danza María. A todos ellos, una infinita gracia por todo lo que hacen por entrantistas cada semana. Ahora bien, don Luis, nos vamos a concentrar específicamente en hablar de usted. Iba a hacer una pregunta a nivel familiar, pero me voy a concentrar más en usted y me llama poderosamente la atención y nuevamente lo tengo que mencionar. El tema del plan B en cuanto a la educación. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que le he dicho a algunos artistas anteriormente. Si no hubiese sido artista, si no hubiese sido amante de pincel y de tener los dedos manchados de acrílico o de óleo, ¿qué hubiese decidido hacer en su vida? ¿Qué le hubiese gustado hacer a los dudas? Bueno, definitivamente he trabajado en lo que es la informática y la electrónica. Esa es la otra parte, la parte complementaria de mi vida, aparte del arte. Pero si no hubiera sido ninguna de esas dos cosas, hubiera sido cirujano plástico. Porque me da la impresión de que tal vez no sea nada diferente. Cirujano plástico no es más que un instructor que trabaja en un cuerpo humano, en vivo. Eso sería, hubiera sido mi sueño, pero soy malo con química. Oye, pero me parece excelente. Me gustó esa reflexión, escultor en vivo. Ok, me voy a quedar con ese pequeño pensamiento. Y vamos a adentrarnos un poquito más en los dudas. Quisiera que me comentaras, ¿qué es lo más importante para ti, Luis? ¿Qué es realmente lo que te mueve, lo que te motiva? ¿Qué es lo que realmente hace que Luis Ruga sea Luis Ruga? No, te estoy tratando suave. Tú me dijiste que trátame suave, te van a tratar suave. Mira, por ejemplo, veo que estás acompañado de una hermosa familia. Me parece extraordinario. Yo pienso que muchas de las personas, cuando tenemos una motivación como la familia, cuando descubrimos, cuando tenemos esa bendición de poder ser padre, poder ser madre, poder ser tío, abuelo, descubrimos una serie de características que no sabíamos que podíamos tener. Entonces, puedo pensar, con una familia tan cercana, tan pegada, pues me imagino que la familia tiene que ser un icono impulsador en cada una de tus actividades. Sí, lo que pasa es que me está preguntando qué es la parte buena mía. Y yo prefiero ocuparme de las partes malas para corregirlas. Que los demás hablen de las partes buenas, así es que tenga alguna. Sí, tengo la ventaja también desde muy niño, el apoyo de mis padres y ahora de mi esposa y de mis hijos. Somos una familia bastante unida. Mis hermanos somos una familia bastante grande. Somos dos hermanos. Hemos vivido bastante unidos todos. Que no es una cosa tan fácil. Y también somos un apoyo muy grande. Excelente. Me gusta eso de, y me llama poderosamente la atención cuando dices, me gusta hablar de lo malo para poder mejorarlo. Creo que en algún momento todos nos concentramos en ensalzar y enaltecer nuestro ego cuando hacemos cosas buenas y tratamos de olvidar las malas y usted hace lo contrario. Me parece un punto de vista totalmente interesante. Ahora bien, hablando un poquito de historia y haciendo el caseto un poquito para atrás, hablamos del realismo y esa atracción por la pintura renacentista. Si habláramos de este tipo de pintura, si habláramos de este tipo de expresión o de expresión artística, ¿cuáles serían sus pintores favoritos del Renacimiento? Yo creo que lo que conocen la mayoría de las personas, Leonardo da Vinci como el icono del arte y la investigación, tenemos a Rafael, que fue prácticamente un seguidor de la técnica que desarrolló Leonardo. Tenemos a Miguel Ángel con sus esculturas espectaculares, donde él decía que él no era un tallador, sino un escultor, sino simplemente una persona que descubría lo que estaba escondido en el mármol. Y pasa como esa, hay muchos artistas renacentistas muy buenos que son dignos de admirar. Ahora también hay artistas ahora, en la actualidad, muy buenos. También he utilizado algunos ejemplos porque tenemos la ventaja de tener el YouTube o los videos en línea, donde a muchos artistas se dan la tarea de publicar videos educativos e instructivos, y esos son muy buenos, y son artistas muy buenos. A eso usted ha utilizado mucho, esos tipos de videos y documentales. Sí, es como usted mencionaba hace un instante, el tema de la utilización de las herramientas tecnológicas en favor del artista. Hay muchos artistas que las están aplicando en la actualidad. Inclusive creo que existe un debate, y habrá algunas personas que estarán a favor, otras estarán en contra, acerca del uso de herramientas tecnológicas dentro de las técnicas tradicionales ya sea de escultura, ya sea en el tallado, ya sea en la pintura. Pero eso es un tema extenso, realmente extenso, en el cual nos podríamos quedar horas hablando acerca del tema. Don Luis, ahorita he estado viendo dentro del video que nos ha compartido, veo una gran sinergia con otros artistas panameños. Por ahí vimos al maestro Olivella, vimos a Mónica Pérez, vimos al amigo Bainora. De los artistas panameños, independientemente de cualquier época, ¿cuáles son los que le han llamado la atención poderosamente a su trabajo? Tendría que tener mucho cuidado para no... Susceptibilidad, ¿eh? ...a la de alguien, pero en lo que respecta al estilo mío, que es el realismo, hay artistas muy buenos, como Casuel, como Luis Córdoba, como varios. No soy muy bueno recordando nombres, pero sí hay bastantes artistas buenos que inclusive los admiro. A mí me gusta, yo soy, a pesar de que soy muy poco sociable, o he sido muy poco sociable en el pasado, me gusta crear amistad, me gusta compartir con otros artistas. Yo no soy de los artistas que son más bien egocentistas, porque es una característica muy particular de los artistas, sobre todo los conocidos de ser egocentistas. Yo pienso que, ya voy cayendo de más preguntas que me hiciste, me gusta compartir lo que yo conozco, lo que yo sé. Las personas me preguntan, yo digo, mis técnicas, muchas personas me dicen, pero ¿por qué tú estás dando tu secreto? Y yo, no, en la arte no hay secreto. Las personas que son buenas van a saberlo de una u otra manera, así que mejor se lo digo yo y que ellos digan que yo se lo dije. Entonces, yo creo que me gusta, a pesar de que la docencia no es mi línea, me gusta compartir con los niños. Importante. Ahorita sigo admirando los cuadros, miro para atrás, miro algunas caras conocidas, vuelvo y miro los cuadros. Y cuando usted decía, no soy sociable, me parece extraordinario que me lo diga alguien que es la máxima autoridad de la Asociación Panameña de Artistas Plásticos en nuestro país. Esto es increíblemente interesante porque entonces es aquí donde viene mi siguiente pregunta. Presidente de la PAP, ¿cómo entramos en el círculo? Primero, ¿cómo nace el tema de la PAP? ¿Cómo llega a usted a ser presidente de la PAP? ¿Y cuál será entonces su, cuál es su norte en la asociación? Bueno, sí, ingresé a la PAP, más bien conocí a algunos miembros de la asociación y me interesaba el acercamiento a la asociación. Conversé con mi hermano, que él es muy sociable, muy carismático y esas cosas, lo invité para que formara parte de la asociación y así estaría yo más cerca de los versículos de pintores. Como él viene a Santiago, se le hizo un poco más difícil porque las reuniones se alargaban, se postergaban y se le hizo un poco más difícil. Bueno, y entré yo como asociado y después como miembro de la directiva pasó el tiempo y un día hubo que hacer una elección y entonces yo tenía ya mi candidato. Cuando yo fui a postular de candidato, no sé, ya el mundo postuló y me dio pena porque pareciera que yo le quité el puesto que yo mismo le había ofrecido. Yo le había sugerido, le ofrecido, no, porque no podía hacer nada. Y bueno, por consenso se llegó a la decisión de que la persona era yo, no era mi intención, no eran mis planes, porque, bueno, y debo agradecerte que me estás haciendo fácil la conversatoria porque no soy fácil para estar conversando. Yo pensaba que esto iba a ser hoy un día como un agente de secreto caído y que tenía palo sin hablar. Ya veo que no necesita tanta postura. No, no es tan difícil después de cuando uno tiene una amena charla y yo me imagino que usted en todos los años que tiene en su bajaje artístico ha recorrido y ha tenido experiencias, ha tenido la oportunidad de conocer, de ver, de aprender y de adquirir mayores conocimientos que le sirven a usted para el desarrollo del arte. Pero ahora bien, ya hablamos de la asociación, ya hablamos de su posición como presidente de la Asociación Panameña de Artistas Plásticos. Una de las cosas que yo siempre he considerado y que siempre he dicho es que nosotros en este país necesitamos un apoyo bilateral, tanto de la empresa privada como del gobierno, para apoyar y que los artistas nacionales, los artistas panameños tengan la oportunidad de darse a conocer a nivel internacional para que puedan exponer. Algunas veces dicen que uno no es profeta en su tierra y muchos artistas han encontrado fortuna fuera de las fronteras panameñas y desafortunadamente ha sido muchas veces a través de su propio recurso y con el apoyo de personas cercanas. Dentro del tema de las exposiciones, del trabajo diario de buscar un lugar, montar, tener obra, mencióneme algunos de los lugares donde hemos visto o hemos tenido la oportunidad de ver exposiciones suyas, don Luis. Bueno, sí, antes de esa pregunta, he tenido la suerte de rodearme de personas en la Asociación Panameña de Artistas Plásticos, de personas que son bastante proactivas, trabajadoras, con buena iniciativa y buen apoyo, y eso me está facilitando las cosas. Ahora mismo, casualmente, estamos programando, tenemos una presentación de una exposición en el edificio de la Galería de los Recibos Nacionales a partir del 1 de julio, al 20 de julio. Hoy tuvimos una reunión con la lotería donde también nos ofrecieron su galería y vamos a ver cómo hacemos. Tenemos el casco antiguo que es tan maravillado con nosotros que para poner nuestras obras solamente tenemos que ir programándolo poco a poco. Tenemos ofrecimientos de muchos lugares para poner bastante obras. ¿Quiere decir entonces que está habiendo un crecimiento del interés del arte en Panamá? Sí, sí, yo creo que sí. Hay que moverse, hay que hacer gestiones para que las instituciones, ya sea privadas o gubernamentales, se incorporen, se incluyan en el desarrollo del arte aquí en Panamá. Hay bastante, yo considero que hay bastante interés, solamente hay que buscar la forma de hacerlo en realidad. Excelente. Bueno, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad ya de conversar varias veces, a mí me han ido introduciendo en el mundo artístico y me han ido aceptando y me han ido recibiendo con los brazos abiertos. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar el otro día y usted me dijo, trátame suave. Yo dije que yo lo iba a tratar suave, no hay ningún problema. Ya como usted mismo dice, subirse aquí no es tan difícil y hablar, estamos conversando, pero adivinen, no solamente conversa conmigo, sino que también va a conversar con quienes están en las redes sociales y con el público que está aquí con nosotros. Así que ahorita voy a aprovechar, voy a abrir el espacio, tenemos casa llena nuevamente, y entonces voy a abrir ese compás para que cualquier persona que esté interesada en hacer alguna pregunta del público pueda hacerla con confianza. Gracias. El amigo Chérico. ¿Se siente más utilizado con el óleo o con el acrílico? Tengo también. Me inicié más en el óleo, la mayoría de mis trabajos están con la técnica del óleo, pero también utilizo el acrílico y tiene sus ventajas. El acrílico es una técnica que se trabaja mucho más rápido. El óleo, en el estilo de pintura que yo hago, que es a través de veladuras, es una técnica que es muy lenta. Uno tiene que estar trabajando a través de capas, poner una capa de pintura, esperar tres, cuatro días, una semana para que seque volver a trabajar sobre la superficie. Y un cuadro me demora bastante tiempo. Eso es lo que le da el realismo de la obra, el estilo. En el acrílico se puede hacer, pero no con tanto realismo como en el óleo. Hay que usar otras técnicas más específicas para conseguir ese efecto. Es importante señalar también que el próximo jueves 21 de junio, a las 6 p.m., tenemos la inauguración de una exposición individual. Cuéntame un poquito acerca de esta exposición. Bueno, tuvimos la oportunidad que la librería universitaria nos facilitara los recintos de ellos para hacer una exposición. Vamos a exponer estas obras y muchas obras más a partir del jueves en la inauguración, a las 6 de la tarde. Están todos los invitados. Va a tener una buena cantidad de obras. Bastante, bastante trabajadas. Y no solamente a quienes nos acompañen en la noche de hoy, sino también a nuestros amigos en las redes sociales, a través de las plataformas de Facebook e Instagram. Los invitamos para que este jueves 21, a partir de las 6 de la tarde, nos acompañen en la librería de la Universidad de Panamá, donde vamos a tener la inauguración de la exposición individual del amigo Luis Rudas. Don Luis, seguimos en el set de preguntas. Vamos a seguirme interrogando, pero tranquilo, no lo vamos a voltear para que saque las respuestas. Don Luis, ¿cuál sería su apreciación o cuál sería el primer pensamiento que le viene a usted a la mente cuando hablamos del arte en Panamá específicamente? ¿Claro? Pregunta difícil. Hay opinion, hay ideas que me nacen, pero quiero decir que el arte es una rama, una tendencia que hay que aprovechar, hay que hacerla florecer, tenemos que montarnos en el mundo, para hacer la camina más rápida, pero hay menos por ese lado. No, perfecto, y me parece excelente. Pienso que en la actualidad hemos visto grandes trabajos artísticos en las calles. De hecho, me llamó poderosamente la atención hace algunos meses estuve viendo en México, han tomado ciertas zonas de México, específicamente del DF, y las han comenzado a decorar con trabajos muralistas de artistas mexicanos reconocidos con el objetivo de poder llevar a las calles un poquito acerca del artista, porque siempre estamos acostumbrados a ver al artista en la galería o en alguna exposición cerrada, y no tenemos esa oportunidad de conocer acerca del artista, y ahora estamos viendo que el artista está saliendo a la calle. Igual estamos viendo en Panamá una tendencia de algunos grupos, como es el caso del colectivo, me parece que los hemos visto por ahí realizando algunos trabajos, otros artistas también, nuestra amiga Gabriela Batista, la hemos visto también realizar algunos trabajos en exteriores, también al amigo Rolo de Sedas, y así estamos viendo que el arte que el arte está saliendo del esquema usual de trabajo y está comenzando a entrarse en las calles. ¿Esta es una forma de buscar y de impulsar el arte a nuevas generaciones, don Luis? Definitivamente que el arte no puede quedarse en, en en las galerías solamente, si tenemos que luchar para que el arte florezca, para que el arte se dé a conocer, para que sea más popular, habrá que buscar todas las formas posibles de expresión artística y de dar a conocer el arte. Yo creo que sí está bien, el estilo muralista es un estilo bastante bueno, bastante popular y ayuda bastante a conocer el arte. Me llama poderosamente la atención porque, por ejemplo, quienes son visitantes frecuentes del casco antiguo se podrán dar cuenta de que muchos restaurantes, muchos hoteles, muchos locales tienen la facilidad de poder tener murales dentro de sus instalaciones, lo cual les permite expresar un poquito del arte en sus paredes y la necesidad de que sea una galería como tal. Nuevamente, aprovechamos, hacemos un espacio para darle las gracias a nuestros patrocinadores, son aquellos que nos impulsan a seguir trabajando, a estar aquí día a día y que nos apoyan desinteresadamente como es el caso de Artipro, Mónica Pérez y José María Olivella, Panama Craft Experience, Arte Delis, Multigraphics, Humorito, Familia, Arte Danza María. Nuevamente, a todos ellos, muchas gracias. Todos los martes hacemos este espacio con el objetivo de difundir y dar a conocer un poquito acerca del arte. No solamente con el objetivo de que se conozca al artista como tal, sino de promover las artes plásticas en Panamá. Somos fieles creyentes de que hay que desarrollar, hay mucho trabajo que realizar, no solamente en las escuelas de bellas artes, sino también con asociaciones como la que usted dirige en este caso, la Asociación Panameña de Artistas Plásticos y con la cual tenemos un gran compromiso de apoyarlos incondicionalmente en cualquier aspecto. Así que, en ese sentido, pues, no me queda más que decir que siempre es un placer poder trabajar y de la mano con la Asociación de Artistas, con los amigos artistas plásticos, porque eso es lo que tenemos que hacer, promover el arte en Panamá, difundirlo y hacer lo que sea mucho más interesante. A nuestros amigos en las redes sociales, pues, como cada martes, vamos a hacer ese pequeño espacio especial para darle las gracias a don Luis Rudas por acompañarnos esta noche e invitamos al productor del programa, Ebrardo Santa María, para que le hagan la entrega de un certificado por participar esta noche con nosotros. Buenas noches a todos presentes. De parte de la Universidad de Panamá, Viceroy de Extensión, Dirección de Cultura, un proyecto en conjunto con la Galería Manuel de Amadur y la revista escenario 507, le hacemos la entrega de certificado a Luis Rudas por la participación en la entrevista en el día de hoy. Y para recordar que el día jueves a la sede de la tarde va a ser la exposición individual de compañeros, así que están invitados para que vean todas sus obras. Bueno, no me queda más que agradecerle a Luis Rudas por habernos regalado este espacio esta noche de compartir con nosotros y conocer un poquito acerca de su arte, de su trabajo, que estoy seguro que todos aquellos que están con nosotros aquí nos acompañan. ¿Hay alguien que me quiera hacer una pregunta? Me acaban de hacer, voy a hacer el espacio para la pregunta. La pregunta es de una diversidad del tema. Porque la mayoría de los artistas entienden a... ¿Se acuerdan de Carlos Salón? ¿Es una exposición? ¿Es una tema? ¿Es una cara en diversidad del tema? ¿Es una fotografía? 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 experiencias. Es parte del artista tener que investigar. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ese es el tipo de cosas que ocurren entre artistas. A todos, muy buenas noches. Nos esperamos la próxima semana con nuestro amigo Manuel Montilla, que en el próximo 26 de junio estará aquí entre artistas. La junia de la galería. Sé que el jueves va a haber una exposición que va a chocar un poco, pero tenemos que acompañar también aquí a las 7 del jueves al compañero Félix González que va a tener su individual a las 7 de la noche. Así que gracias. Y vamos allá primero y después venimos acá. O acá primero y después allá. No importa que no sea, lo importante es apoyar al artista nacional. Así que a todos en las redes sociales y a ustedes aquí, a todos, muchas gracias y los pedimos otra noche. Entrate. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos